¿Qué es la Europa League? Estoy con la ilusión prácticamente hasta el final y bueno, como tú bien dices, pues un año largo, complicado, pero también bonito. Hago balance positivo porque estoy en un gran club y bueno, espero seguir. Sí, sí, bueno, la verdad que desde el primer día que llegué dije que traía la ilusión de un juvenil y sigo manteniéndola. Creo que es vital para todo, para la vida, para jugar al fútbol y en el plano individual, pues para mí estar en el Valencia sigue siendo un premio, sigue siendo un sueño. Y bueno, ahora también con vistas al futuro, con más ilusión, con cambios en el club, esperemos que sean para bien, todos confiamos en que sí. Y nada, a mirar al futuro con optimismo. Sí, sí, yo creo que quizá la cosa más positiva ha sido la reacción de la afición a pesar de los insabores que ha tenido este año. Creo que ha habido partidos clave, sobre todo el partido contra el Basilea y el partido contra la Sevilla de la Europa League. Sí, partidos fundamentales para nosotros en los que yo creo que Mestalla ha estado un nivel espectacular. Y como yo recordaba verlo hace tiempo, cuando estaban otros equipos y veía esas noches mágicas de Mestalla. La llegada de PIS y yo diría que un poco vino acompañada también, bueno, con la llegada anterior de Rufete y el proyecto de Salvo, pues creo que es fundamental mantener la estabilidad en un club para poder crecer. Al final, un barco que vaya bien tiene que tener buenos patrones que manden y hace falta para cualquier proyecto que quiera tener éxito, tener personas con personalidad y con carácter para llevar las cosas bien. Yo creo que ha sido muy buena noticia, sobre todo el número de ofertas y tan importantes que ha tenido el Valencia. Es para sentirse orgulloso, para saber que el Valencia sigue estando muy vivo, que se valora la afición, se valora la ciudad, se valora lo que es el club. Y al final, pues bueno, el tener tanta alternancia de ofertas, pues lo bueno es que han elegido la que consideraban la mejor. Viene un hombre de negocios, pero muy ligado al mundo del deporte, un apasionado del deporte. Y esperemos que el club pueda crecer y llegar a cotas muy altas. Bueno, es complicado para un club como el Valencia no estar en Europa, después de tanto tiempo estándolo. Y bueno, la temporada es la que es. Al final vamos a tener Liga y Copa, son dos competiciones bonitas también. Quizás se nos hagan las semanas un poco más largas que este año pasado, que teníamos más partidos. Pero bueno, creo que hay que afrontarlos con la moral alta, afrontar cada partido como si fuese el último. Quizás de lo que podemos pecar, o de lo que pudimos pecar esta temporada pasada, fue de falta de continuidad en cuanto a concentración, a resultados, a esa continuidad que te dan estar arriba. Y eso es lo que vamos a buscar. Yo creo que el míster, el profe y todo el cuerpo técnico va a tener tiempo para apretarnos como realmente ellos quieren. Y confío en que el equipo responda de forma muy positiva.